Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde ustedes se encuentren mis amores, les envío un saludo muy fraternal, acá de la cocina de Connie, Connie Pineda, compartiendo con ustedes las mejores recetas caseras. El día de hoy vamos a compartir una deliciosa receta de costilla de res con frijoles blancos. Estos son los ingredientes que yo le pongo. Le pongo tomillo, le pongo hojas de laurel, consome de res, ajos, chile morrón, chile verde, chile dulce, cebolla, tomates, y achote. Si el consome, usted no le quiere poner consome, puede agregarle sal. También le vamos a agregar pimienta, pimienta negra. También vamos a ponerle por acá algo tan delicioso que es el toque especial para los frijoles blancos con carne. Es orégano. Después de tener bien lavada la carne y picadita la costilla de res, vamos a agregarla en la olla. Ya tengo el agua hirviendo acá. Y vamos a colocar también de una vez. Al mismo tiempo vamos a poner los frijoles junto con la carne. Yo puse una libra de frijol con aproximadamente tres libras de carne. Vamos a empezar a picarlas. Los ingredientes, como les decía, vamos a ponerle el tomillo. Vamos a ponerle laurel a todo para el mismo lugar. Vamos a aplicarle el consome. Vamos a ponerle pimienta negra. Esta es una comida muy sabrosa, muy deliciosa, que está al alcance de cualquier persona, hombre o mujer. Así que vamos a cocinar rico y eso es lo mejor, cocinar en casa. Nos sale más delicioso y nos sale muy, súper económico. Vamos a pelar los ajos. Yo los hago así, de esta manera. Usted puede hacerlo de la manera que usted crea correcto. Lo más importante acá es que yo estoy muy contenta, muy bendecida compartiendo con ustedes mi receta. Los ingredientes, ingredientes de este delicioso platillo son frijoles blancos con costilla de res. Vamos a ponerle los ajos. Yo le pongo muchos ajos. Me encanta porque los ajos también dan defensas a nuestro organismo y hay que tratar de consumir más ajos. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle más. Y luego seguimos con los tomates. Aplicar dos tomates. Antes de ponernos a cocinar, tenemos que limpiar bien el área de trabajo, tenemos que tener los vegetales bien limpios, nuestras manos también bien limpias. Tratar de mantenernos afuera de bacterias y de contaminación. Vamos a ponerle el tomate. Vamos a ponerle el chile morrón. Yo al chile morrón no le quito la semilla, no le quito nada. Usted hágalo de acuerdo a como usted esté acostumbrado a usar. Yo no le saco la semilla, yo se la dejo. Y vamos a aplicar los trocitos más grandecitos, de acuerdo al gusto. La cocina es un arte y cada quien le pone su sazón y su propio color. Así que yo les invito a que sigan la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California. Ya estamos terminando de aplicarle los últimos ingredientes. Solo me falta aplicarle el achiote. Muchísimas gracias a todos mis fans destacados, a los fans destacados de la cocina de Connie. Les agradezco de todo corazón ese apoyo incondicional que me brindan. Vamos a ponerle una cebolla completa. La vamos a partir. A mí me encanta usar mucho la cebolla. Me encanta. Le da un toque y sazón a la comida. Vamos a aplicarle el orégano. Un puño de orégano. Esto es de acuerdo a su sazón también. A mí me gusta ponerle bastante, ya que el orégano también nos ayuda a crear defensas. Este es un achiote en masa que yo traigo de Guatemala. Y le pongo un pedazo de achiote. Esto también es para darle color. Para darle color y para darle sabor. Un sazón muy especial. Vamos a tapar la olla. Vamos a tapar la olla aproximadamente de 30 a 40 minutos. Hasta que la carne ya esté cocida y todo. Y regreso con ustedes dentro de un momento. Bueno, ya ha pasado 45 minutos aproximadamente, ya que algunos frijoles necesitan más tiempo y pues estos salieron un poquito duros. Porque así me salieron algo duros, pero ya están. La carne ya está lista. La carne, la costilla de res con frijoles blancos. Ahorita les voy a servir un plato para que vean qué delicioso está. Muy riquísimo. Muy delicioso, de verdad. Que yo les invito a que lo hagan en casa. Le va a salir económico, delicioso. Y aquí vamos a servirnos un plato de costilla de puerco, de, perdón, de res. Costilla de res con frijoles blancos. Ahí ya les di la receta en el principio. Donde se van a dar cuenta los condimentos que yo les pongo. Pueden leer también, ahí está. Miren qué delicioso. Un plato muy delicioso. Vamos a combinarle un arrocito. Este arroz. Este arroz le puse un poquito de cúrcuma o turmeric. Es muy saludable en las comidas. Además, agarra un color y un aroma muy delicioso el arroz con turmeric o cúrcuma. Este es inflamante, es muy saludable. Se lo recomiendo. Este es el plato de hoy. Muy rico, muy sabroso. Lo combinamos, podemos poner rabanitos. Así tenemos acá unos rábanos que vamos a colocar aquí. Esto está delicioso, amigos. Un chile que no nos debe faltar acá en la cocina en el plato. Y eso es todo. Miren qué sabrosísimo. Se los comparto con todo mi corazón. Muchísimas gracias a todas las personas que se unen al video de Connie. Gracias por apoyar la cocina de Connie. También por suscribirse en el canal de Connie Pineda Oficial de Canciones Inéditas. Yo les envío un beso y un abrazo a cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Que Dios esté siempre con ustedes. Un saludo muy especial hasta donde se encuentren. Para Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú. También para Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice. También allá para nuestra gente de México. Un saludo muy especial, mis amores. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Buen provecho. Hasta pronto, amigos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video